El Calibra estuvo en producción desde el 89 hasta el 97 y vino a sustituir a un coche mítico dentro de Opel que era el Manta y que tuvo muchísimas generaciones, 3 o 4. Este coche, el Calibra, cambiaba totalmente la configuración con respecto al Manta. Pasábamos de tener un tracción trasera a ser ahora un tracción delantera o 4x4. Y la verdad es que fue un coche revolucionario en su época. Fue el coche que quitó los faros más pequeños en su momento. Tenía un sistema de ópticas que hacía que en una óptica justo muy pequeña pudiera dar una intensidad de luz muy grande. Entonces tenía esa ventaja con respecto a la competencia y podía tener un CX mucho más afilado. El Calibra contó con 4 motorizaciones. Un 2000 de 8 válvulas y 115 caballos. Un 2016 en una primera generación con 150 caballos y después del restyling del 93 pasó a 136. Un 2016 turbo de 204 caballos y un V6 de 170 caballos. El turbo era 4x4 y el V6 y el 16 válvulas y el 8 válvulas lo tenían como opción. El V6 y el turbo tenían cambios de 6 velocidades. Las mecánicas son duras y fiables. De hecho hay mecánicas de estas con muchísimos kilómetros que siguen funcionando sin problema ninguno. Los cambios igual tampoco son problemáticos. Y quizás podemos tener alguna pega en los que tienen el sistema 4x4. Los repuestos son económicos y a día de hoy, en principio, no deberíamos tener problemas para conseguir ningún tipo de pieza, incluso de las específicas de carrocería. Calibra, aunque fue un coche caro en su época, sufrió mucho la época de que no es ni un coche viejo ni un coche nuevo. Cuando empezaban a estar de segunda mano, surgió el tuning en España. Y esto hizo que el tuning acabara con muchas unidades. De hecho aquí tenéis una serie de ejemplos a cual más atrevido o atroz, digámoslo así, con un tuning sobrecargado, barroco y muy extremo.